Tepea Tepea lo escogió porque como estamos en una loma y por eso. Mi papá nació en negocio de restaurante. Siempre estaba trabajando desde niño con mis abuelos en diferentes lugares. Y luego se fue al ejército y estuvo ya por como cuatro años y luego regresó. Y vino a trabajar aquí con mi abuelo. Allá abajo era una tiendita y al rato mi abuelito lo cambio a un restaurante. Y luego se murió mi abuelo y mi abuelita le preguntó a todos mis tíos y mi tía si ellos querían ayudarle con el negocio. Y todos tenían sus familias y trabajos y no podían y mi papá se quedó con ella. El manual special, antes tenían un equipo de fútbol en Cal State hace muchos años. Y todos los muchachos cuando salieron de los juegos siempre venían acá a comer después de los juegos. Y comenzaron a decir, no puedes hacer algo más grande para nosotros porque tenemos mucho hambre. Y eran muchachos bien grandototes. Y mi papá dijo, ok, ¿quieres algo? Ahí está. Y soy mi año especial. Yo tengo 40 años trabajando aquí en este Tepeyac. Recuerdo de él que a todos nos regañaba, pero nos quería mucho. Nos daba regalos, a toda la gente le daba besos y les daba licor, cerveza. A los niños les daba dulces, les daba pan. Muy vacilón, jugaba mucho y quería a todos los niños. Siempre les andaba regalando juguetes y cosas así. Y hasta compraba nieve en su casa porque vivía aquí en la esquina. Y compraba nieves y luego los niños salían afuera de la casa y gritaban, Manuel, Manuel. Niños chiquitos así como él, gritando por sus nieves. Lo vamos a recordar como fue en vida. Muy alegre. Le gustaba mucho ir a los caballos. Regalarles dinero a todos sus amigos. Comida a toda la gente que lo necesitaba. Y es lo que vamos a recordar de él. Que la gente lo sigue buscando y va a ser muy triste estar aquí sin él. No hay affiliated con la primera vez. Lo que nos da bendición. La vida es muy triste iría a todos sus amigos. Liberación de los niños.